Voy a compartirles una plataforma para mejorar tu ortografía de manera divertida. Tener una ortografía genera beneficios en tu vida personal y profesional. Nunca más una mala cara de la persona que te gusta o de tu jefe cuando recibe tus mensajes. En la descripción del video les dejaré el enlace como dice que dijo punto com. Nos vamos a encontrar con una pestaña que dice juega ahora. Pero también de este lado vamos a encontrar cómo mejorar tu ortografía, reglas de acentuación, signos de puntuación, palabras homófonas y trabalenguas. Vamos a darle clic ahora a este icono. Se apertura cuatro espacios. Uno que dice palabras homófonas aprende a diferenciar las palabras que tienen diferente significado pero suenan igual. Juega ahora y se apertura la actividad. Conjugación de verbos. Pon a prueba tu conocimiento de la conjugación de verbos. Acentuación de palabras. Aprende a reconocer los acentos y fieles de las palabras. Adivina la bandera. Aprende sobre las diferentes banderas en el mundo. Este apartado pues no nos interesa mucho porque no tiene nada que ver con la ortografía. Pero estos que están aquí sí. Voy a mostrarles por lo menos cómo funciona esta plataforma para que ustedes lo puedan compartir a sus alumnos y ellos lo puedan trabajar en su tableta, en su celular o también podemos aperturarlo en el salón de clase siempre y cuando tengamos interrumpo. Vamos a darle clic en juega ahora palabras homófonas. Se van a generar 62 reactivos. Dos hielos en mil vasos. Seleccionamos. Fue un error. La sesión de ese jugador. Si nosotros nos equivocamos automáticamente nos va a sacar del juego y nos va a decir que iniciamos de nuevo. El azar me hizo ganar este juego. Los amantes solo querían abrazarse. Yo hacía Kung Fu en el pasado. Tú has encendido la luz. Soy vidente. Voy a cometer un error para que vean ustedes qué es lo que sucede. La respuesta correcta es esta. Pero si yo cometo un error, observen lo que sucede. O no, fallaste. Y nos da la respuesta. Vidente que es del futuro. Vidente de dos dientes. Volver a jugar. Podemos compartirlo a través de Twitter, Facebook, Pinterest o Whatsapp. Si yo quiero darle clic en volver a jugar, se apertura y cambian las palabras homófonas. Vamos a regresar nuevamente a donde estamos. Vamos a revisar acentuación de palabras. Súper, tengo la opción de colocarle acento o seleccionar no lleva tilde. Si yo le doy no lleva tilde, me dice súper adjetivo. Palabra grave terminada en consonante quiere decir que sí lleva acento. Si yo le doy nuevamente seguir jugando, aquí yo selecciono que la A lleva acento. Y vean que si me permite seguir jugando, aquel lleva acento, aquel no lleva tilde, adjetivo, palabra aguda terminada en consonante. Volver a jugar. Y quiero que vean ustedes cómo cambian las palabras. Solo hay que seleccionar. Si yo aquí le doy no lleva tilde, aquí por ejemplo cóndor, comía. Y vean que así puedo seguir jugando hasta que yo avance, hasta donde yo considere necesario. Voy a regresar y voy a ver conjugación de verbos. El campeonato se definirá entre tres equipos. Él es el hombre con el que soñé muchos años atrás. Soñaré. Puedo utilizar cualquiera de estos dos. Si cometo esto, sé que va a haber un error. Y vean que sucede. Volver a jugar. Y puedo seguir jugando y aparecerán más verbos. Y vamos con adivinar la bandera para que lo vean ustedes. Aquí tenemos qué bandera es. Es de Martínica. Países Bajos. Estados Unidos, Islas Periféricas. Y si yo cometo un error, esta es la bandera de Jamaica. Si yo cometo un error, me dice que volver a jugar. Y me redirecciona nuevamente. Como pueden ustedes observar, son distintas actividades. Pero ahora voy a regresar a esta parte de aquí. Que estamos aquí. Cómo mejorar tu ortografía. Hay información variada. Palabras compuestas. Siguen las actividades. Teóricas. Información. Reglas de acentuación. La información. Aquí está. Yo puedo tomar cualquiera de estos. Y me va a dar información. Que esto me sirve. También para que mis alumnos. Puedan actualizarse. En cuanto al uso de la ortografía. Recuerden que hay muchas actividades. En esta plataforma. Como dicen. Te dijo. Es una serie de actividades. donde yo voy a poder trabajar. Y la forma como se presenta. Son variadas. No siempre aparece la misma actividad. Sino que van cambiando. Y esto es lo que me da. Cierta diversidad. En esta plataforma. Les recuerdo que en la descripción del video. Les dejaré el enlace. Para que ustedes puedan compartir y trabajar esta plataforma con sus alumnos. De mi parte es todo. Y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.